El Club de Tecondo Nueva Generación tuvo una destacada participación en la fase departamental de los Juegos Intercolegiales llevado a cabo en Bucaramanga el pasado fin de semana. Gabriela Lucía Rodríguez Torres fue la protagonista al ganar la medalla de oro en la categoría juvenil, representando con orgullo a Barranca Bermeja. Muy contento por los resultados que obtuvimos como club el fin de semana pasado, estuvimos prácticamente toda la semana en competencias. El primer evento fueron los Juegos Intercolegiados fase departamental, donde en nuestro caso la deportista Gabriela Rodríguez logra la medalla de oro, siendo campeona de esta fase con dos excelentes combates, venciendo en la primera ronda a una niña de Bucaramanga y va a la final con una niña de Málaga en la categoría prejuvenil hasta 41 kilogramos cinturones negros. El club no solo celebró el triunfo de Gabriela, sino que también acumuló un total de cuatro medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, posicionándose en el décimo lugar entre las 27 delegaciones que compitieron. 13 deportistas, de los cuales 11 medallas, se encuentran cuatro medallas de oro, dos de plata, cinco de bronce, que fue el resultado final para estar entre los 10 mejores clubes de 27 delegaciones. De verdad, muy contentos por el trabajo mostrado por los niños del club y seguimos trabajando para traerles cada vez mejores resultados al distrito. Agradecerle en este caso a los padres de familia que fueron los que nos patrocinaron este evento y pudimos mostrar el excelente talento que tienen nuestros chicos del Club Nueva Generación. El profesor del Club Tecondo Nueva Generación invitó a la comunidad de Barranca Bermeja a unirse al club y formar parte de esta disciplina que continúa cosechando éxitos a nivel regional. Queremos también que podamos tener un mayor apoyo económico, ya que nos ha tocado con recursos propios y los padres de familia haciendo actividades para poder entregar estos resultados al distrito. Esperamos de que el año entrante podamos contar con un mejor presupuesto para poder empezar a dar resultados no solo a nivel departamental, sino también a futuro a nivel internacional. Con estos logros, el club reafirma su compromiso con la formación de jóvenes talentosos y el fortalecimiento del tecondo en la ciudad, abriendo las puertas para que más personas se sumen a esta destacada trayectoria.